intervención quirúrgica, su estado de salud a pesar de sufrir la amputación de sus dos miembros sigue evolucionando favorablemente. Esta nueva intervención se dio en las últimas horas y la familia espera que en los próximos días ya pueda volver a su casa ubicada en el barrio tablada nueva de Asunción. Él sigue internado en el hospital central del IPS, se lo ve dentro de la situación bastante bien, había videos que compartían sus familiares incluso de las últimas horas y se lo veía con un semblante por lo menos bastante bueno a don Ramón. Lo cierto es que fue sometido a una nueva intervención y se espera que en los próximos días ya pueda recibir el alta médico. Mi papá entró en una, como se dice, minicirugía por tener, por haberle puesto la anestesia nomás, pero se le hizo ya que iba a entrar por la pierna derecha, se le hizo también la izquierda, los dos al mismo tiempo, se le hizo una limpieza profunda, se le saturó sus heridas, él está evolucionando muy bien, está muy bien, ya estamos en sala, parte polivalente, y ahí también ya nos informaron cómo está su estado, cómo él entró, él clínicamente está perfectamente. Ustedes ya pudieron hablar con él, de repente ya lo pueden ver ahí en la... Mi hermana le vio cuando le estaban llevando, habló con él, ¿verdad? ¿Qué pasó? La una, dos, tres, cuatro Cuatro Y cinco El patrón dijo Hasta los niños, hazle así Hazle chao, saludarle A los niños Saludarle pues Así hazle Le voy a mandar el video ¿Te están viendo acá?